Música Creo que siempre la motivación, creo la primera, ¿no? Dar motivación y llegar alegre a una show Creo que es fundamental y haces bien las cosas Te sales muy bien las cosas y te vas Ahora sí que sacas el ¡Fua! 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 ¡Vamos de tres, va a acabar! Y ahora con Rafa, pues es muy placentero estar a su lado Y sobre todo tratar de que se lleve nuevamente otro campeonato de México Después de 17 años no se da una presentación de los marcas en México Y sobre todo en una misma función va a ser un gran platillo para la afición Que es la que va a salir ganando Pelear en México, en Cancún, tanto como Juan Manuel, yo creo que es algo malo Soy Rafael Márquez, sigue mi pelea El 16 de julio, desde Cancún, por la Casa del Boxeo ¡Fua! ¡Fua!